En esta presentación, echaremos un vistazo al estado de flujos de efectivo utilizando el método directo. Esta va a ser nuestra información. Obtuvimos el balance comparativo, el estado de resultados y alguna información adicional. Utilizaremos esta información para elaborar nuestra hoja de trabajo, que será la fuente principal utilizada para crear el estado de flujos de efectivo utilizando el método directo. Esta va a ser nuestra hoja de trabajo. Ahora, la mayor parte de esta hoja de trabajo será similar a lo que hemos hecho para el método indirecto, en el sentido de que tomamos en cuenta la diferencia en el balance. Así que estamos tomando el año actual y el año anterior, el período actual, el período anterior, todas las cuentas del balance. Tenemos efectivo hasta las ganancias retenidas para las cuentas del balance. Pero también, en este caso, nos vamos a dar las cuentas de la cuenta de resultados del período actual. En otras palabras, vamos a desglosar las ganancias retenidas, es decir, la cantidad que los componen, lo que significa que tenemos los ingresos netos desglosados en el estado de resultados. Tenemos las ventas, el costo de los bienes vendidos, las cuentas del estado de resultados, por lo que va a ser nuestro mismo tipo de hoja de trabajo. Aquí vamos a estar en equilibrio. Lo hemos convertido de un formato de más y menos. Eliminamos todos los subtítulos como lo hicimos con el método indirecto, y lo convertimos de un formato de más y menos, como está aquí en las finanzas, a un formato de débito y crédito, verifique que estamos en equilibrio, en un balance de prueba. Y recuerde que para hacer eso, tenemos que asegurarnos de que estamos desglosando las ganancias retenidas a sus partes componentes en el estado de resultados. Así que este es el tipo de cosa complicada para poner esta hoja de trabajo en su lugar, lo que significa que tomaste el balance, y estamos diciendo que estamos reconstruyendo el balance de prueba ahora yendo al revés. Y eso significa que las ganancias retenidas son realmente el comienzo. Las utilidades retenidas y toda la actividad, dividendos, utilidad neta, ventas y gastos aún no están cerrados. Así que notarán que al comparar eso con el período anterior de 2000, no vamos a mostrar el estado de resultados, porque no necesito el estado de resultados del período anterior porque se cerró a las ganancias retenidas. Así que vamos a decir que está cerrado a las utilidades retenidas, pero vamos a mostrar toda la actividad que ocurrió en esto en este período de tiempo, el período actual, en términos de que las cuentas de ingresos no se cerraron. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué tenemos esta diferencia? Porque cuando miramos el primer componente del método directo, que va a ser el flujo de operaciones, el flujo de caja de las operaciones, en esencia íbamos a reconstruir el estado de resultados, porque eso es básicamente llegar a la utilidad neta. Básicamente, vamos a llegar a este número de ingresos netos, no usando una base de acumulación, sino más bien una base de flujo de caja. Así que eso es lo que vamos a tratar de hacer. Entonces, para hacer eso, quiero enumerar esta información que detalla. Y lo que vamos a hacer es revisar estas cuentas de estado de resultados, ventas, ventas y convertirlas y decir, bueno, ya no son ventas. Va a ser el dinero en efectivo recibido de los clientes. Y revisaremos estas cuentas y básicamente, las convertiremos de una base de devengo o una base de efectivo. Ese va a ser nuestro objetivo. Ahora tenga en cuenta que la única diferencia entre el método directo e indirecto está en los flujos de efectivo de las operaciones. Por lo tanto, el método indirecto toma los ingresos netos y los devuelve al flujo de caja sobre la base del flujo de caja de las operaciones, mientras que el método directo va a tratar de convertir cada partida, en esencia, a su base de flujo de caja. Así que esto es más directo porque tiene más sentido. Si lo observan, pueden decir, básicamente estoy reconstruyendo aquí un estado de resultado sobre una base de efectivo, en lugar de, en lugar de una base de devengo. Entonces, para hacer eso, lo que vamos a hacer es decir, está bien, el efectivo recibido de los clientes, eso va a ser como nuestro artículo de ventas aquí, para recoger el efectivo recibido de los clientes, vas a decir, bueno, sí, vamos a recoger ese artículo de venta. Pero eso no es lo único que vamos a recoger. ¿Por qué? Porque ese artículo de ventas se basa en el devengo. ¿Cómo lo convertimos en una base de efectivo? Bueno, si lo piensas, vas a decir, bueno, ¿qué sabes? ¿Qué sucede en las ventas? ¿Qué pasa en las ventas? Hay dos entradas en el diario que sucederían. Bueno, el proceso de registro de ventas generalmente tiene que el ciclo de ventas sería que debitaríamos las cuentas por cobrar, y las ventas a crédito. Ese es el aumento en este número, y luego obtendríamos el efectivo más adelante, lo que significa que debitaríamos efectivo y cuentas por cobrar de crédito. Ahora, todo lo que todavía está en cuentas por cobrar aquí no es en efectivo, lo que significa que, en este caso, las cuentas por cobrar pasaron de 80,750 a 77,100, lo que significaría que obtuvimos más efectivo de lo que hicimos ventas en conjunto. Así que eso significaría que tendríamos que ajustar esta cuenta, la cuenta de ventas para eso, así que vamos a tomar. A este 1185 se le suma el 3650, porque debemos haber recibido que nos pagaron aquí. Nos pagaron por encima de las ventas que hicimos en 2000X5, así que básicamente vamos a tener que compensar esos dos, y eso va a hacer que luego se reciba el dinero. Así que hemos convertido las ventas en efectivo recibido mirando la otra cuenta. Se trata de una cuenta de devengo relacionada con las ventas. Luego vamos a hacer el pago en efectivo de la mercadería. Vamos a hacer un proceso similar aquí, y decir, está bien, bueno, ¿qué va a estar involucrado con el dinero pagado por la mercancía? Bueno, eso va a significar que vamos a tener, por supuesto, el costo de los bienes vendidos, pero también tenemos el inventario. Va a ser parte de ese proceso. Y tenemos las cuentas por pagar. Así que esto va a ser más bien un proceso confuso. Vamos a tener que juntarlos para ver cuál va a ser el dinero pagado por la mercancía. Y de nuevo, puedes pensar en esto pensando en las entradas del diario. ¿Cuál es el ciclo de la mercancía? Bueno, por lo general, compraríamos el inventario, debitando el inventario, acreditando las cuentas por pagar, y luego pagaríamos la mercancía. Acreditábamos efectivo y debitábamos las cuentas por pagar, y luego, en algún momento, vendíamos la mercancía, lo que significa que debitaríamos el costo de los bienes vendidos, y eso sería parte del proceso de ventas cuando vendemos la mercancía. Así que estas tres cuentas se van a combinar para darnos, este 669,150 para que tengamos un trato cuando tengamos que cobrar la mercancía pagada. Se puede ver que esto llega a ser un poco confuso, porque este costo de los bienes vendidos representa una base de acumulación en el momento en que ocurrió la venta, por supuesto, cuando pagamos por el efectivo, cuando pagamos por el inventario, va a ser un escenario diferente, diferente, porque la base de efectivo diferirá de la base de acumulación. Entonces vamos a tener dinero en efectivo pagado para otros gastos operativos. Entonces, recogemos esas cuentas. Vamos a tener los otros gastos aquí, y luego vamos a tener que decir, está bien, ¿hay algo que no sea en efectivo para estos otros gastos? Cualesquiera que sean estos gastos, ¿hay algo aquí arriba que vaya a ser un tipo de cuenta de acumulación? Y si tenemos algo como gastos pagados por adelantado, entonces eso va a ser un tipo de cuenta de acumulación relacionada con los otros gastos. Entonces, cualquier otro gasto, entonces estamos tratando de ver, ¿son todos gastos en efectivo que pagamos en efectivo por ellos, o hay algún tipo de acumulación relacionada con ellos? Si tenemos gastos pagados por adelantado aquí, entonces vamos a tener que compensar esos dos juntos para obtener, en este caso, disminuirlos en 360.950. Por lo tanto, esos dos compensarán el dinero pagado para convertir este número en una base de acumulación. Y fíjense que lo que estamos haciendo aquí, por supuesto, es encontrar un hogar para todas estas diferencias, al igual que hicimos con el método indirecto, donde al final del día, vamos a llegar a 61.900, pero estamos encontrando un hogar para todas estas diferencias. Vamos a codificarlos por colores a medida que avanzamos en esto. Bien, entonces tenemos dinero en efectivo pagado por los impuestos, y eso va a ser solo este artículo aquí. Aquí no hay una base de devengo. No tenemos impuestos pagados por adelantado ni impuestos acumulados, así que vamos a tirar eso directamente, y eso nos dará nuestro total, así que si sumamos, sumamos y restamos estos, arriba, llegamos a 130.200 a continuación, vamos a tener el efectivo pagado por el equipo, y eso va a estar en los flujos de efectivo de la actividad de inversión. Así terminamos los flujos de caja netos de las actividades operativas. Ahora vamos a ir a las actividades de inversión. Ahora, el equipo es a menudo el elemento más desordenado aquí, porque si miramos todo lo que está relacionado con el equipo en nuestra declaración aquí, en nuestras diferencias, vamos a decir, bueno, obviamente el equipo va a estar relacionado allí. Y fíjate en la depreciación acumulada, podríamos decir, bueno, la diferencia en la depreciación acumulada suele ser el gasto de depreciación aquí. Y si estuviéramos hablando del método indirecto, estaríamos tomando el gasto de depreciación en los flujos de efectivo de las operaciones, porque estaríamos comenzando en la utilidad neta, y estaríamos sacando la depreciación aquí. Por supuesto, la depreciación no está representada porque la estemos reconstruyendo y, por lo tanto, no incluye la depreciación en nuestra construcción. Entonces, para sumar estos números, para llevarlos a algún lugar, vamos a combinarlos en esta cuenta de equipo pagado en efectivo, y luego vamos a hacer los ajustes que necesitemos hacer para desglosarlo. Así que voy a decir, está bien, necesito encontrar un hogar para este equipo, necesito encontrar una casa para esta diferencia en la depreciación acumulada, que usted pensaría que coincidiría con el gasto de depreciación. No significa que probablemente haya habido una venta. Así que voy a hacer coincidir esos números ahora en este número, y luego también voy a incluir la pérdida, que, una vez más, si fuera un método indirecto, estaríamos sacando del número de ingresos netos. Pero como es un método directo, nunca vamos a ir. Incluyelo en ese número. Así que, de nuevo, voy a combinar eso en este número por ahora, para que podamos encontrarle un hogar. Y luego vamos a volver atrás cuando hagamos nuestros ajustes, y tratar de decir, está bien, ¿qué pasó con el equipo? ¿Compramos equipo? ¿Financiamos equipos? ¿Cuánto equipo compramos? ¿Vendimos equipos? Y tendremos que pasar por todo ese proceso. Así que ahora, por ahora vamos a ajustarnos. Vamos a combinar estos números, ponerlos allí como dinero en efectivo pagado por el equipo, y tener en cuenta que probablemente tendremos que volver atrás y mirar eso de nuevo. Ahora, la mayoría del resto de estas cosas van a ser similares a lo que hicimos en el método indirecto. Así que recuerde, la principal diferencia van a ser los flujos de efectivo de las operaciones. Y luego el equipo, por supuesto, es ese tipo de cuenta desordenada. Debido a que tenemos las cuentas del estado de resultados, tenemos algunas diferencias que están en el equipo. Si miramos el resto de estos números, básicamente estamos tirando de estos números de una manera similar a como lo hicimos en el método indirecto. Muy bien. Así que dejaré esas cuentas ahí. La conclusión es que estamos tratando de llegar al efectivo final, un efectivo final que se vincula. Estamos tratando de llegar al efectivo aquí, el cambio 61.009, que coincide aquí, al igual que lo hicimos con el método indirecto y el efectivo final. 123.400 que coinciden aquí. Encontrar un hogar para todos estos números hará eso. Realmente no queremos entrar en desglosar estos números o extraer información, o números de cualquier otro lugar que no sea esta hoja de trabajo, hasta que coincidamos con esta hoja de trabajo, y luego pensar en qué tipo de ajustes podemos hacer para reducir esto, solucionar cualquier problema que exista. Ahora, si nos fijamos en estos datos añadidos de nuevo, vamos a ver las entradas de diario relacionadas con el equipo. Entonces tuvimos la venta de equipos, 26.050 el costo de los equipos. 51.00 la depreciación. 22.5. Esta es la entrada del diario que estaría relacionada con él. Y de nuevo, en la vida real, miraríamos a la ubicación geográfica en la que encontraríamos esta transacción, y luego posiblemente sacaríamos la documentación relacionada con ella, si lo necesitáramos. Y luego aquí está la pérdida. Así que, de nuevo, esto es como un enchufe. Entonces, si tomamos, ya sabes, los débitos menos los créditos, necesitaríamos un enchufe de 2100, es una pérdida porque es un débito, también una pérdida porque el efectivo recibido es menor que el valor contable de 51 menos los 22.850, luego tenemos este otro, el equipo que compramos precio de etiqueta, 113.250, solo pagamos 43.002, 50 por él. Así que teníamos este pagaré por pagar, este financiamiento con el que lidiamos. Así que todo esto tiene que ver con esa cuenta de equipo. ¿Qué vamos a hacer ahora para arreglar nuestra cuenta de equipo? Bueno, si volvemos aquí y observamos que teníamos este artículo rojo, vamos a decir, está bien, vamos a hacer algo con eso. Ahora tenemos que pasar por esto y decir, ¿cómo vamos a usar estas entradas de diario para arreglar este número, para hacer que, ya sabes, se alinee con lo que creemos que debería ser, y sin embargo no nos desequilibre? Ese es nuestro objetivo. Por eso lo hicimos en este proceso. Cuando miramos esto, es un poco confuso, porque realmente no podemos ir línea por línea. Vamos a tratar de ver esto y decir, está bien, ¿qué tenemos que hacer para hacer esto? Para que esto funcione. Sabemos que el dinero pagado por el equipo, vamos a tener que ajustarlo. ¿Por qué? Porque eso representa el flujo de caja real aquí. Así que el dinero pagado por el equipo, estamos diciendo fue de 43.002, 50. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es decir, bueno, que este número aquí tiene que ser, que 43.250. Así que estamos tomando lo que hay en los 87.200 menos los 43.250, y eso debería darnos lo que hay que ajustar, porque para eso se hace este pago en efectivo. Y luego recibimos un dinero en efectivo para el equipo, y sabemos que de alguna manera incluimos eso aquí, y sabemos que eso debe desglosarse, porque es dinero en efectivo que está entrando. Por lo tanto, necesitamos otra partida. Necesitamos otra línea de pedido, y sabemos que ese es el caso, así que vamos a ponerla aquí. Eso debería hacer que estas dos cantidades sean correctas, y luego la diferencia entonces va a ir al efectivo pagado por el pagaré a largo plazo, porque ahí es donde sucede el otro lado de esto. Así que el otro lado va a ser este pagaré a pagar. Por lo tanto, los pagarés a pagar, entonces, van a ser los pagarés a largo plazo, que teníamos aquí, y deberían cambiar para hacer la cantidad correcta. Así fue a las 22.5. Y esto en realidad se parece al gato, como, como, como si hubiéramos recibido dinero en efectivo. Por lo tanto, hay que darle la vuelta en la dirección negativa. Y luego, una vez que hacemos eso, podemos vincularlo a la nota real. En términos del efectivo pagado por el pagaré a largo plazo, podemos mirar el efectivo que se pagó en el pagaré, que se dará en nuestro ejemplo. Así que este es el tipo de transacción que tendrá en términos de aumentos y disminuciones, lo que debería mantenernos en equilibrio aquí, debería hacer que esto sea correcto, esto correcto, y con suerte esto también lo correcto. Así que vamos a ver si lo hacemos. Entonces, si hacemos eso en nuestra hoja de trabajo, vamos a decir que el efectivo pagado por el equipo fue de 87.2, el 43.950 lo lleva a 43.250, entonces vamos a decir eso. El efectivo recibido de la venta de equipos fue de 2.650, a 26.050, y luego el efectivo pagado por la nota a largo plazo fue de 20 a 500, parecía una recepción, lo bajamos 70 y lo revertimos a 47, por lo que ahora esta descripción es precisa. Ahora se paga en efectivo, no se recibe como se veía aquí. Entonces, si miramos la hoja de trabajo completa, entonces podríamos decir, está bien, aquí es donde estábamos antes de que este número fuera correcto. Este número era correcto, que era la suma de estos números. Tuvimos que arreglar este número y este número y este número, lo hicimos teniendo sumas y restas que están en equilibrio. Así que es como una entrada en un diario, que nos dejó con esto, con suerte siendo correcto, 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 y aún así terminando en el mismo lugar. Así que seguimos siendo buenos. Todavía debemos estar en equilibrio. Entonces, estos números van a ser como nuestro saldo final, por lo que podemos eliminar estas cosas, y luego quedarnos con nuestro saldo final, que se vería más o menos así. Una vez más, esto podría limpiarse aún más y solo en términos de formato, y algo de terminología y demás, pero esto podría ser una hoja de trabajo, un proceso paso a paso para ayudarnos a llegar a un lugar en el que estemos en equilibrio, y podamos, ya sabes, si algo sale mal, no tenemos que volver al principio, y configurar esto en un proceso paso a paso. ¡Gracias! ¡Gracias!